...de la arquitectura del Departamento de Educación Inicial. Buenos días, apreciables autoridades, padres de familia y agentes educativos pertenecientes al nivel de inicial que hoy nos acompaña. Hoy, la educación inicial en Tamaulipas está de fiesta. Con la entrega del material correspondiente al proyecto Expansión de la Educación Inicial 1031 y el apoyo en los rubros que la Federación destinó a nuestra entidad en los siguientes aspectos. Infraestructura, la cual va más allá de corregir o subsanar el inmueble bajo el que se da el proceso de enseñanza-aprendizaje, es habilitar un ambiente de aprendizaje fundamentalmente enriquecido. Es decir, aquel que ha sido pensado y creado por el agente educativo, donde se cuidan tanto el sostenimiento afectivo como las oportunidades de juego y aprendizaje, haciéndolas más interesantes para los niños y niñas. En materia de protección civil, es el conjunto de actividades y coordinación que nos lleva a cumplir con la Ley de Protección Civil y el reglamento que nos rige a cada uno de los centros de atención infantil del Estado de Tamaulipas, garantizando de esta manera salvaguardar la integridad física de cada uno de nuestros niños. Por cuanto a la capacitación, siempre con el propósito de apoyar el fortalecimiento de las capacidades profesionales de los agentes educativos de educación inicial, principalmente las que involucran el proceso emocional, las neurociencias, el manejo de oportunidades de aprendizajes basadas en el juego, dirigido a los niños y niñas que asisten a los centros de atención infantil y el enfoque de derechos que los ubican como aprendices competentes. Dotación de material inmobiliario, que estamos seguros de que será de gran utilidad para apoyar la práctica de quienes trabajan con nuestros niños día a día en nuestros centros de atención infantil, fortaleciendo el juego libre como derecho y principio rector de la educación inicial. Garantizar sus derechos al proporcionar oportunidades y entornos que favorezcan su desarrollo integral y el despliegue de su máximo potencial. Considerando las características individuales y el contexto en que se desenvuelve. Los agentes educativos tienen que vencer las barreras sociales y culturales que inhiben su propia capacidad lúdica para convertirse en co-jugadores, que propicien ambientes de aprendizaje, que desafíen el potencial creativo. La tarea no culmina, aún falta por realizar, pero el momento que hoy vivimos lo podemos atribuir a un buen conocimiento. Agradezco al doctor brindado por parte de nuestro gobernador, licenciado Francisco García Cabeza de Baca, del secretario de Educación, licenciado Mario Gómez Morón, y nuestra secretaria Magdalena Moreno Cris, la doctora Ardeniana, porque asumirse a esta gran tarea, que es el reconocimiento y valoración de la educación inicial, emprendemos pasos agigantados en esa intención efectiva llamada primera infancia, la cual promueve cada niño sus principales potencialidades para vivir con felicidad y convertirlos en un adulto previo. Gracias. Gracias. Es así como con sus palabras, iniciamos la entrega de los equipos de apoyo del programa de expansión de la educación inicial, la cual nos entrega de las autoridades. Pedimos la presencia del CENDI número uno, Guadalupe Elizondo Vega, de Ciudad Victoria, con su directora, la maestra María Leticia Químira Sánchez. Reciben por parte de la maestra Magdalena Moreno Ortiz el paciente que consta de refrigeradores, aire acondicionado, estufas, secadoras, lavadoras y material hidráulico para los alumnos de las clases y maternales. Reciben por parte de la maestra Magdalena Moreno Ortiz el paciente que consta de la maestra Magdalena Moreno Ortiz el paciente que consta de los alumnos de la maestra. Gracias. 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 Gracias.